FM 89.1 Radio Universidad La semana pasada se realizó el Congreso Nacional Extraordinario de la CGT Un poco pasó desapercibido, ¿no? Porque estábamos con cierre de campaña, elecciones durante el fin de semana Pero sí hubo algunas novedades Una de ellas tiene que ver con la reforma del Estatuto Para incorporar el 30% de mujeres Algo que también ya se venía hablando Hay algunas disposiciones que incluso no se están cumpliendo Así que vamos a hablar un poco de todo esto Del rol de la mujer dentro del sindicalismo también Y vamos a convocar a la única mujer que está en ese Congreso o Consejo Directivo de la CGT Que es Noé Ruiz Ella es la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Moda Y nos atiende en esta tarde muy amablemente Hola Noé, ¿cómo estás? Aquí Mauro y María te saludan Hola Mauro, hola María, ¿cómo están? Muy bien, un gusto Un saludo a todos los niños Muchas gracias por atendernos Bueno Noé, primero consultarte acerca de estas novedades Que se dieron en el Congreso de la semana pasada ¿Cómo es un poco comentarnos la reforma que se ha incorporado en el Estatuto? Bueno, en realidad ustedes sabrán cuál es mi posición Porque ha sido pública y notoria Por todo lo... Sí La lucha que yo... Noé, te escuchamos bastante cortado No sé si te podés reubicar o estás en un celular o en un fijo Como para que te escuchemos bien claro A ver Buena No, te seguimos escuchando muy mal, muy cortado No sé si podés reubicarte para que podamos tener una charla En la que se pueda entender algo Porque realmente se corta todo lo que nos decís Vamos a probar a ver si te llamamos de nuevo Te llamamos de nuevo Noé Cortamos un segundito Porque ya no la escuchábamos absolutamente No, directamente Estaba hablando de su posición A pesar de ser parte del Consejo Consultivo de la CGT Siempre tuvo una postura combativa con respecto a la composición del Consejo Que son todos hombres y ya es la única mujer No se ha callado por estar en ese lugar de pertenencia Sino que siempre ha apostado por la participación de más cantidad de mujeres Totalmente Lo que pasa es que no le han dado lugar Y con la perspectiva de género Porque siempre decimos lo mismo Que muchas veces paridad no significa inclusión de la agenda de género Así que esto también es importante de remarcarlo Aquí nuestra producción está intentando recuperar la comunicación con Noa Ruiz Esto lo decimos siempre aquí en el programa Hay ámbitos que están muy masculinizados El espacio para la mujer siempre implica romper muchísimas estructuras Y ese es el caso de Noé Noé, te tenemos de nuevo A ver si podemos Sí, no sé qué pasa Estoy en mi organización Ahora te escuchamos perfecto Listo, gracias Continuemos Empecemos Estabas comentando tu participación dentro de la CGT Ustedes saben que mi posición siempre fue que el 30% real cumplir con la ley como corresponde A un 50% que no va a ser real ¿No es cierto? Pero sí poder incorporar y llegar a ese 50% como cotitulares que querían A otras compañeras para que se vayan haciendo y formando en la práctica interna de la Confederación General del Trabajo Si es por mí, toda mi vida ya les dije Desde que no era ni sindicalista siquiera Era una profesional de la moda y la publicidad Siempre luché por el cupo Logré que se sancione la ley del cupo La dejaron frenada Después la aprobaron Y definitivamente cuando vino la paridad Y el 30% le sacaron Esa jugada patriarcal que habían hecho en un momento los compañeros Con anuencia, por supuesto, siempre de partes de diputados Vamos a decirlo Y definitivamente en el 17% logramos el 30% puro Como un acto de justicia cuando dieron la paridad a la política Sí, pienso no solamente en la CGT Porque para que lleguen las mujeres a esos lugares de toma de decisiones Dentro de la Confederación General También tiene que haber en los distintos sindicatos Conducciones de mujeres que hoy tampoco se ven Sí, realmente nosotros nos pasó Que imagínense que Imagínate que pasaron 20 años Para que se den cuenta que el mundo cambió, ¿no? Y que yo cuando lo hicimos con tres mujeres Que ellas sí eran sindicalistas Yo la escribía Porque, bueno, era una persona que venía de un sector de mucha violencia En el trabajo y acoso y todo eso Era como una cosa que la llevaba incorporada Evidentemente tenía que terminar en lo que estoy Pero realmente es muy patriarcal Y cuando es patriarcal algo Es porque en realidad Todo es patriarcal en el país La mentalidad, la sociedad Pasa en pilares todavía fuertemente patriarcales Y porque en definitiva Ese 30% No se logra, como dice la ley De manera Como corresponde Porque también lo dejan hacer Entonces, bueno Quiere decir que es un poquito la culpa de todos De todas maneras Estoy muy feliz que muchas compañeras De ver muchas compañeras Pero no De que tengan el poder real De todas maneras Los secretarios generales Dicen que sí Pero yo Esta es una lucha que va a ser inacabada ¿No es cierto? De todas maneras Te digo el tema de los sindicatos Los sindicatos han avanzado mucho Por una lucha que dimos las mujeres Cuando nos maniataron la reglamentación Allá por el año 2000 Fines del 99 De mitad del 99 Y le pusieron Que en definitiva El 1,6 Podíamos entrar Como le habían hecho La reglamentación Por lo cual Entraba una y media Digamos ¿No? En tanto padrón ¿No? Entonces Tenías que tener un padrón Infernal Y entraba nada Entonces ¿Qué hicimos las compañeras? Que ya en las bases Estaban luchando Yo te puedo nombrar Organizaciones señeras En esto En su lucha ¿No? Como es UPCN Hay Pero fundamentalmente Ellos Y otras más Pero que Han dado muestras Hasta en sus estatutos Por más que sean De sector público ¿Qué nos organizamos? Nos organizamos Las mujeres del trabajo Y nosotros Consideramos Mujeres del trabajo Desde el ama de casa Hasta la empresaria Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Porque todas son mujeres Que trabajan Y hoy agregamos Con mucho énfasis En una pandemia Que nos la mostró De frente A las trabajadoras Del cuidado ¿No? Que no se les remunera Y que están en las casas Cuidando mayores O cuidando enfermos O cuidando Y no pueden ir a trabajar Y desarrollarse Productivamente Inclusive Perdiendo carreras Sí, está claro Está claro Lo que enmarcás Con respecto A la representación ¿No? Que tienen que tener Esas trabajadoras Porque la población Activa Si bien Hay más hombres Que mujeres No encuentran Esa representación En los órdenes Sindicales No Ahora Yo te consulto Noé Esto es Y ya Para darle paso A María También Que tiene Varias preguntas Para hacerte Esto es por una cuestión De que El sindicalismo Varón Por llamarlo De alguna manera No quiere perder Tanto su poder O porque no le quiere Dar Ese poder A la mujer Y quiere que siga Lo patriarcal Que manda Lo uno Lleva al otro Claro Lo uno Lleva al otro Lógicamente Cuando yo vea Que realmente Yo Como tantas mujeres Que venimos luchando Pero dando la vida Por eso Y pasando Cosas muy feas En las organizaciones Sindicales Yo no te hablo De la mía Por supuesto Pero Donde siempre Existió la paridad Y siempre La diversidad ¿No es cierto? Pero En las organizaciones Sindicales Es muy fuerte La regambre Del poder Varón Sobre la mujer Por lo cual El problema Es de poder El problema Es de violar Eso El poder ¿Hola? Sí, sí, sí Como siempre Como en toda situación De acoso De abuso La situación es de poder Claro Sí, sí De subordinación Las situaciones Siempre son de poder Y en definitiva No ceder el poder Es una violencia ¿No? Por eso es fundamental Más allá de la paridad De la representación Y de cupo Nada más La perspectiva de género No solamente las mujeres Que por lo que vos Nos contás Las compañeras Que se van sumando Y que se tienen Esta perspectiva de género Vienen luchando Desde las bases Ahora ¿Qué pasa con los varones? Porque si no Es siempre chocar Contra una pared ¿No? Están formados Se van formando ¿Aceptan formarse Con perspectiva de género? Yo no lo veo Desgraciadamente No lo puedo decir Salvo Pero no lo veo Ni en los jóvenes ¿Eh? En muchos jóvenes Sí Dependen también No te voy a decir La categoría social O el estatus social Del que proviene La educación Tiene mucho que ver Con ello Pero a veces La educación Yo he comprobado En la universidad Y todo Y te dicen No Estás Ay pero ¿Cómo Dice eso? ¿Cómo decís eso? No es No, no, no Es mío Nada Y tienen a la compañera Al lado Que la adoran Hace esto Hace aquello Van juntos A hacer acciones Sociales Como ha sucedido Ahora en la pandemia Si le dan al mismo lugar Pero no le dan La verdad que la dejan atrás Claro Entonces Todo es una lucha constante No reconocen La problemática Social ¿No? Que implica Las cuestiones de género Y es grave esto ¿No? Que ocurra en el sector sindical En el sector gremial Porque hay un montón De temáticas Las brechas salariales Las paredes de cristal Los suelos de barro Todas estas cuestiones Que tendrían que ser Parte esencial De la lucha Exactamente El suelo pegajoso Dice que parece Que estás caminando Y te quedás en el mismo lugar ¿No? Totalmente Entonces A mí me ha pasado Te digo El CGT Por ejemplo Pero Me ha pasado ¿Por qué? Porque mantenía La bandera de la lucha Por un montón De mujeres A lo largo De todo el país Nosotros Logramos desarrollar Este La El hacer propio La igualdad De oportunidades Que ahora Se dividió Esa secretaría En el último minuto Porque esa secretaría Iba a quedar Con el mismo nombre Y me dieron una Que es mucho más amplia Que es la de género Pero que Puede confundir Ahora Porque ya está Naturalizada La secretaría De igualdad De oportunidades Me dieron una compañera Secretaria general Por eso iba a aclarar Que hay otra Compañera secretaria General Nacional Porque tienen que ser Nacionales Este Para entrar En la CGT Nacional Pero ella Está aplicado Al rubro De la producción ¿No es cierto? Productivo Entonces Me dieron la de género Y en género Tengo No solo la igualdad Las oportunidades La violencia El racismo La diversidad La trata Y todos los derechos Que puedan Afectar a los vulnerables Tanto a nivel nacional O internacional Es decir Mantuvo Todas sus categorías Este Se ampliaron otras Y Pero Cambiaron el nombre Y Parece mentira Y Que Que casualidad ¿No? Dejándole el mismo Porque si vas a adaptar Agregarle Una palabra distinta Bueno Y todo eso Esas sutilezas Nadie cree En las sutilezas Hoy en día Este Es un mundo Que ha avanzado Un mundo Que ha sufrido Muchas pérdidas Que Mucha miseria Mucho hambre Mucha desilusión Y Más allá De Que estemos En un gobierno Que Que trata De buscar Las soluciones Es Un país Que arrastra Historia De lo mismo ¿No? Y en este caso En el tema De Mujer Es Espantoso En el campo Del trabajo Y ahora Muy peligroso Porque Ahora estamos Notando Y con estudios Que estamos Mira No en vano En OIT Este Lo último Que hicimos Es el llamamiento Que lo promovió El director De la OIT En el multilateral Es un llamamiento A La acción Para que haya Resilencia Para que haya Trabajo decente Y desarrollo Pero centrado En el ser humano Entonces Quiere decir Ahora se pone Peor Porque el futuro Del trabajo No es igual Que aquel Que hablábamos De Del trabajo Futuro Por la tecnología ¿No es cierto? Totalmente Ahora hablamos Decirnos ¿Cómo hacemos Para retener Y dinamizar Los puestos De trabajo De aquellos Que han quedado En el desempleo Puro Vos fíjate Que por el tema Del cuidado Hoy En el mundo Cuando éramos Primero te doy Ese número Que es Impresionante ¿No? La mano de obra De la mujer Mueve el PBI Mundial Movía Movía Antes de la pandemia Al 71% Aún Informales Registrados Y no Y registrados Por la mitad Digamos ¿No? Blanco y negro Bien En el mundo Ahora En este momento En este momento Estamos hablando Que se ha perdido Un 59% De las De esa De ese De ese PBI Mundial Y están Realmente Recién Ahí empiezan A preocuparse Por qué Significaba El valor De la De la mano De obra De la mujer Totalmente Estos paros Internacionales De mujeres Han visibilizado El rol De la mujer En el sector Productivo La importancia ¿No? Cuando se ve La ausencia En esos espacios Se nota Ha sido simbólico Porque la verdad Es que un día De paro Tampoco mueve Demasiado la vara Pero esta cuestión Esta cuestión Simbólica Hace que Imagínense esto Todos los días ¿No? Si las mujeres Faltan los espacios A donde a veces Les cuesta llegar Y si no está En un montón De espacios Donde debería estar ¿No? Sí Y fijate vos Que con el tema Del cuidado Que ahora venimos Peleándolo Muy duro Con apoyatura De organismos Multilaterales En lo nacional Y en lo internacional Han remitido A la mujer A una regresión Que ya ronda El 50% A lo doméstico Entonces ¿Por qué? Porque el teletrabajo Que aparece En la mayoría De casos En los países De desarrollo Ya existía De forma mixta ¿No? En algunos países Pero es un Era un teletrabajo Muy reglado Muy Muy Opcional Inclusive Y muy bien Remunerado Muy bien Remunerado Acá Sacarle el provecho A mujeres Que en muchos casos Lo digo también Como madre Cuando Las mujeres Deciden tener hijos Hijas Y dicen Bueno Está bien Cobro menos Estoy todo el día Conectada Pero puedo estar en casa Puedo ocuparme Pero está mal Puedo hacer Claro Totalmente Totalmente Hay una parte La necesidad De esa resignación Y esa normalización De que pueden Vulnerar Esos derechos De las mujeres ¿No? No Es tremendo Y entonces Estamos realmente La secretaría Mía De género Va a ser muy dura En esos temas Muy dura Muy dura Viene a una etapa Muy dura Las respuestas Deben ser Si bien De gran diálogo De gran diálogo De gran residencia Realmente También va a tener Que comprenderse Que no es su destino El cuidado De la mujer Y que el Estado Es responsable De eso El Estado Gobierno ¿No? Sí Estados somos todos Pero Tiene que generar Centros Profesionalizados Y para eso Hay ayuda internacional En todos lados Y lo hubo también En todas Estas décadas Atrás Para poder Realizarlos Nosotras Las mujeres De CGT Tenemos una ley Sobre centros Integrales Donde Para poder Dejar al niño Desde pequeño Hasta Su pubertad Y ya Salir con una Cierta preparación Pero bueno Este Vos sabés Lo que cuesta Salir una ley Y que la pongan Las mujeres ¿No es cierto? No totalmente Y que los varones Entiendan también El compromiso Con las tareas De cuidado Porque si Hay un Si hay un compañero Que hace parte De la tarea O se dividen Al 50 y 50 Que ya sería Como una utopía No estaríamos Peleando por esto ¿No? No Exactamente ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que hicimos El tema de la responsabilidad Compartida? Claro Quedó en un simple En un simple Lema Pero bueno Ahí Ahí te puedo decir Que en los jóvenes En el tema De los domésticos Las parejas jóvenes Hemos Habíamos visto Antes de la pandemia Antes de la pandemia Un avance Bastante Bastante Notorio Pero con la pandemia Lo que hemos visto Es violencia Pobreza Inseguridad Abandonos Roturas De parejas Que vos decías No puede ser Golpearse Entre adultos mayores De muchísima edad Hemos visto Lo peor La cara Peor Que trae Consigo ¿No? Esta pandemia Así que Tenemos que estar Prestos Para Para ser más unidos Para entender Que esto No lo sacamos Solos ¿No? Ni lo saca un sector Sino que O salimos todos juntos Y no como No es un hombre De político Por favor Salió así O salimos todos O no O no salimos Porque Eso lo tiene que comprender La política Lo tiene que comprender ¿Viste? No es Este Tienen que respetar Hoy Hoy gobierna Quien gobierna Debe ser respetado Y debe ser Ayudado Para que La sociedad Vuelva A una Cierta normalidad Que aún no lo estamos Porque seguimos en pandemia Y cuando decimos Que la vacunación Es un bien común Lo decimos Porque necesitamos Trabajar Porque no queremos Más niños Muriéndose de hambre Ni gente Durmiendo en la calle Así que Creo que nos espera Un gran desafío Un gran Gran desafío Con este trabajo De futuro Que se nos Se nos está Viniendo encima Y con una sociedad Que está Absolutamente Fracturada Y parece que no quisiera Salir de la fractura Y convierte En cada hecho Político En más fractura Entonces Así No va a haber Desarrollo Para Argentina Ni va a haber Desarrollo Para cada una Y cada uno Como es merecido Que se tenga Vos sabés que El porcentaje En universitarias De abandono De trabajo Es de 6 A 10 Ya Y estás hablando De profesionales ¿No? Noé Te agradecemos mucho Por esta comunicación Noé Ruiz Integrante Del consejo directivo De la CGT Lo último Mañana Van a estar acompañando La marcha Por el día del militante ¿No? Y para nosotros Siempre Este es un día Muy especial El día del militante Lo ha sido Venimos del peronismo Y Por supuesto Que hay otras ideologías Dentro de la central ¿Eh? No todos son Peronistas Pero mayoritariamente Si lo es Con los valores Humanísticos Y sociales Que tiene El peronismo Y eso hay que Reivindicarlo Y por eso Para nosotros Los 17 Los 17 De octubre Por ejemplo O ahora El 17 De noviembre Son días Que la militancia Y nos sentimos Todos militantes Y todos Ir a la calle Coincide Que por supuesto También Ha habido Una elección En este momento Y más allá Del recuerdo Por el día del militante ¿Se va a sentir Como un apoyo Al gobierno? ¿Pensás? Mirá Lo que puedan sentir Que sientan Lo que quieran Ya llegas A un tema Que cuando Vos oís A los distintos Sectores políticos Yo oía No quiero hacer nombres Pero Hoy mismo Me hicieron una entrevista Y yo estaba Oyendo previa A la nota previa No quiero hacer nombres Porque la verdad Es la cabeza Es parte De la oposición Fuerte Una de las cabezas Bien Y realmente No podía creer Lo que oía ¿No? No, no La verdad Decía No sé ¿Qué aspiran? Yo respeto Puedo respetar A todo el mundo Con su ideología Pero que Vos politices Cosas De esa manera Para ver Si No, no se puede Más Así no No vamos a ser Un país grande Ni vamos a tener Una juventud Que pueda gobernar Mañana Con todas las herramientas Que necesitas Hoy tenemos Problemas de la educación No porque Solamente No fueron No pudieron En la pandemia No pudieron En la pandemia Porque tampoco Había vacunas ¿No es cierto? Bueno Hoy hay que aplicar La tercera La tercera vacuna Porque Tienen que estudiar La gente Y la van a tener Que aplicar Gracias Noé Te mandamos Un saludo grande Un beso grande Y gracias Por llamar Noé Ruiz Integrante Del consejo Directivo De la CGT La única mujer La secretaria General De los trabajadores Y trabajadoras De la moda Que va a seguir Bregando Y luchando Por la mayor Incorporación Y el cupo Que se cumple Primero Es el 30% Y la idealización De aquella paridad Del 50% Que hoy Está muy lejana Si totalmente Y la perspectiva De género También Para sus compañeros Y compañeras Que en su mayoría Ya están En la lucha Feminista Desde hace mucho tiempo Y además En un área De oportunidades Nos decían Entonces ahí También vamos a ver Las distintas Interseccionalidades No solamente Ocupándose De las cuestiones De género Por supuesto Sino también De otras vulnerabilidades Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca